Chacarera Qué lindo recuerdo tengo de aquellos tiempos de canto Cantando mi chacarera, mi sentimiento de canto Chacarera Cuando escucho una tonada recuerdo a mi linda tierra Mi villamonte querido, mi corazón te recuerda Soy arbolito de tuca, espiga de un blanco clavel Soy perfume de una rosa que enrujo a cualquier mujer Soy el canto de las aves, soy el trinar del guilguero Soy vente, veo que canto, alegra cual un viajero Cantando esta chacarera, yo me despido contento De toda mi paisa, nada que sepa que ha echado adentro Cuando triste yo me encuentro, tomo un trago pa' alegrarme Con bombo, viol, guitarra, también me gusta cantarle Qué lindo recuerdo tengo de aquellos tiempos de chango Cantando mi chacarera, mi sentimiento de canto Allí se viene quedando estopa de un noble cantor Por sendero de una historia pa' que le cante a alguien mejor Cantando esta chacarera, yo me despido contento De toda mi paisa, nada que sepa que ha echado adentro De toda mi paisa, nada que sepa que ha echado adentro Gracias.